Buenos días o buenas tardes ya a todos. Os quería agradecer la asistencia a todos. También quería agradecer a la Corporación Municipal, María del Mar, al equipo de la Oficina Técnica, a Paco, por haber organizado esta jornada sobre actuaciones en patrimonio histórico en Marchena y por haber tenido bien invitarme para participar dentro de lo como profesional que estamos trabajando en una de las actuaciones en patrimonio histórico de Marchena. Antes de abordar la presentación de la actuación en la que estoy trabajando, me gustaría invitar a una reflexión que, de alguna manera, ya Paco ha iniciado sobre patrimonio. Yo me gustaría centrar el foco en dos de las cuestiones que he hablado. Por una parte, pensar el patrimonio como algo que es transferido, como un legado, algo que recibimos, que nos es dado. Y, como sabemos, patrimonio viene de la palabra padre, al igual que el legado que recibimos de nuestros padres. Pues tenemos que pensar si lo aceptamos y lo transferimos igualmente a nuestros hijos. El patrimonio sería algo así como un legado que recibimos en el que también tenemos que pensar si lo aceptamos y si le construimos un futuro para proyectarlo a las generaciones venideras. También me gustaría acercarnos al patrimonio desde la idea de identidad, que también Paco ha comentado. Y para eso voy a utilizar una definición de patrimonio de uno de los museólogos más influyentes del siglo XX, que dice que el patrimonio serían aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los que, como un espejo, la población se contempla para reconocerse, donde busca la explicación del territorio donde está enraizada. Un espejo que la gente ofrece a sus huéspedes para hacerse entender. Entonces, esta reflexión que me gustaría traer aquí acerca del patrimonio, sobre todo era porque nos dé pie a hablar de nuestro compromiso frente al patrimonio, sobre todo en un foro como el que nos encontramos. Entonces, este doble acercamiento que traigo desde el legado, pensando el patrimonio como legado y como elemento de identidad de un pueblo, de alguna manera enmarca el compromiso que podríamos tener respecto al patrimonio. Un compromiso que pienso que debe estar desde una mirada proyectual sobre el patrimonio, desde la acción. Por una parte, pensando el patrimonio como legado, tenemos la obligación de protegerlo, pero también pienso que tenemos la obligación de enriquecerlo y de ofrecerle un futuro. Al igual, desde la idea de identidad se nos presenta como una oportunidad para transformarlo y para mostrarnos ante el mundo. Yo creo que, de alguna manera, todas las actuaciones que hoy se van a presentar aquí tienen que ver con esta mirada al patrimonio desde lo proyectual, con el proyecto patrimonial y trabajando en una triple vía, pasado, presente y futuro. La regulación del pasado, la actualización en el presente y la proyección hacia el futuro. Creo que se tratan de actuaciones que lo que pretenden es transformar algo que ya es valioso, darle un valor de presente que lo haga capaz de llegar a generaciones futuras. Todas las actuaciones que van a presentar entre todos los que estamos hoy aquí están enmarcadas dentro del conjunto monumental. Le llamo monumental porque, bueno, ya María del Mar también lo ha esbozado un poco. El conjunto histórico de Marchena no es exclusivamente el conjunto monumental. Pero, bueno, lo cierto es que en el conjunto monumental de Marchena, que es el que está encerrado por la cerca medieval, es el que encierra un mayor número de valores patrimoniales, además de, bueno, ser el ámbito de actuación del Plan Especial de Protección Especial del Conjunto Histórico de Obligado de Cumplimiento, como María del Mar ha comentado, aprobado en el 94, que tiene como objetivo principal la protección de ese conjunto monumental, que está compuesto por la cerca medieval y por su entorno más inmediato. El recinto amurallado, bueno, casi todos sabemos que el recinto amurallado se viene a corresponder más o menos con el actual barrio de San Juan. Es un recinto de origen islámico, aunque muchos autores piensan que existieron asentamientos preromanos. Lo cierto es que la ocupación efectiva de la ciudad se produce en época islámica y, bueno, pues con ello la creación de la muralla, la construcción de la muralla. La mayoría de los autores piensan que la muralla de Marchena debió construirse en los primeros años del siglo XIII, en época tardo almohade y muy próxima ya a la toma por parte de los cristianos. La época almohade, como sabemos, es una época de crecimiento económico que supuso en el mundo islámico una ampliación de las ciudades, ampliación de la cerca, como ya ocurría en Sevilla, en Alcalá. En Marchena, en esta época, se construyen los tres recintos que conocemos del recinto amurallado. La Medina, la Alcazaba y el recinto del parque. Independientes, pero comunicados entre sí mediante las puertas. En este planito, pues, se marcan los tramos de muralla documentados, los tramos que son hipotéticos, así como las puertas. Bueno, la puerta de Sevilla, que es lo que conocemos como el Arco de la Rosa, la puerta de Morón, en el entorno de los Cantillos, la puerta de Osuna, como salida por la calle Carrera, la puerta del Tiro de Santa María, la puerta del Portillo hacia el norte y la puerta de Carmona. La construcción de la muralla fue en Tapial, como sabemos, un sistema constructivo de larga tradición, sobre todo en el mundo islámico, sobre todo en el periodo almohade, que basaba la construcción en la creación de fábricas mediante el apisonado de argamasa en un encofrado. Entonces, así se construyen tanto los lienzos de muralla como las torres que van jalonando el recinto. Poco después ya de su construcción, pues, Marchena fue tomada ya por los cristianos y, posteriormente, se convertiría en señorío jurisdiccional y llegaría a mano de los Ponce de León, que fueron señores de Marchena durante siglos. Ellos heredaron estas estructuras y las fueron adaptando y transformando según el gusto de la época. También ocurriría con la muralla, que en la primera mitad del siglo XV hubo una remodelación de algunos tramos de murallas promocionado por don Pedro Ponce de León, en la que se hizo una reconstrucción, un refuerzo y embellecimiento de los tramos de murallas que habían sido afectados por las guerras civiles cristianas. En ese momento es cuando se hace una intervención en la puerta de Sevilla, en el Arco de las Rosas, que le da su fisionomía actual y también en la puerta de Morón. Y en ese momento también es cuando se hace una redificación, una remodelación de las antiguas torres islámicas, que eran cuadradas, y se le crea una coraza de mampostería sobre el originario núcleo de Tapial, a la que le dan una forma redondeada, bien por los nuevos gustos del momento, bien por diferenciarla de las anteriores torres. Una vez que la muralla pierde su función defensiva, las edificaciones se van adosando al perímetro de la muralla por el interior, creando manzanas que se completarían con las edificaciones que se adosarían por el exterior, sobre todo a partir del siglo XVIII, cuando los arrabales históricos ya estaban completamente consolidados. Este proceso de adosamiento de la edificación en la muralla provocó que la muralla quedara embebida en el caserío de Marchena y totalmente integrada en la trama urbana. No sería ya hasta el siglo XIX cuando empieza la destrucción de la muralla de una manera intencionada. Como sabemos, con la conciencia higienista del siglo XIX, como ocurriría en otras ciudades, se tiene la necesidad de la apertura de las ciudades, de la demolición de puertas. En Marchena se demolió la puerta de Osuna, lateralmente a la puerta de Morón, para comunicación directa con la actual calle San Francisco, y la puerta de la calle Zurbarán. Sería ya a principios del siglo XX cuando la creación de la actual nacional 380 desvincula totalmente ya de lo urbano lo que era el recinto del parque y el desaparecido Arrabal de Ecija. La operación urbanística que se realizó a mediados de los años 60 para la construcción del nuevo ayuntamiento, del edificio donde nos encontramos, supuso la destrucción de un gran lienzo de muralla tangente al camino de Ronda o tangente a la actual calle Rojas Marcos, para la creación de una plaza abierta a la ciudad. En esta fotografía vemos esta sería la plaza del ayuntamiento, en aquel momento la plaza nueva, y está el lienzo de muralla, que existía, se ven las edificaciones adosadas y los restos de los forjados de las edificaciones. Esta sería la última gran pérdida en la muralla, porque como ya ha comentado María del Mar, en el 66 fue declarado el conjunto histórico artístico de Marchena, como bien de interés cultural, y comienza una incipiente conciencia de la protección del patrimonio histórico. En el mismo año 66 la Dirección General de Cultura realiza una rehabilitación en la puerta de Sevilla y en la puerta de Morón, eliminando las edificaciones adosadas, aquí hay un rastro, y confiriéndolo como hitos monumentales que son los que actualmente reconocemos. Ya no sería hasta los años 90, antes de los años 90, según ha comentado María del Mar, cuando se iniciaría la redacción del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Marchena, que tiene como uno de sus objetivos específicos, como ha comentado María del Mar, es la recuperación de los restos arqueológicos vinculados con la ciudad histórica, en particular la cerca de Marchena. Establece una serie de objetivos, una serie de propuestas y una serie de actuaciones programadas, que son las que ha comentado María del Mar, que prácticamente se concentran en la zona norte del recinto amurallado. Lo que nos encontramos hoy de la muralla es que ciertamente existe una gran longitud de muralla que aún se conserva, principalmente embebida entre la edificación. Y es precisamente por eso que, al no estar puesta a los agentes atmosféricos, se ha conservado dentro de la edificación, aunque ha sufrido algunos fenómenos de ocupación o de vaciado por las edificaciones adosadas. Aunque, según las últimas intervenciones, existen algunos lienzos de muralla vistos, vinculados a esas actuaciones programadas del Plan del Norte del Conjunto Histórico, del Conjunto Monumental, es cierto que ha desaparecido la idea de ciudad murada, de ciudad amurallada, de la que hablaba el plan. Sobre todo porque, en buena parte, como comentaba, en buena parte del recinto amurallado, sobre todo en el sector sur, la muralla está embebida en el caserío y solo son visibles, pues, algunas torres, y, bueno, prácticamente en la calle las torres, en el sector sureste, todas las torres, en el oeste, algunas menos. La propuesta en la que estamos trabajando, tanto el arqueólogo Álvaro Fernández Flores y su equipo, como yo, es en el Torreón 11 de la muralla, que es uno de esos torreones de los que comentaba antes, que sufrió el proceso reformador cristiano de la primera mitad del siglo XV, que le confirió la forma redondeada mediante un caparazón de fábrica de mampostería. Esta operación, esta actuación en el Torreón 11 es una operación no de gran envergadura, es una operación pequeñita, pero nos gusta entender que podría ser una operación tipo, o prototipo, que pudiera repetirse en alguna otra parte del sector sur de la muralla. Este es un plano del plan especial, donde se representa la muralla y se identifican todas las torres. Bueno, este es el estado que estaban las torres en el momento de redacción del plan, a principios de los años 90. Y, como os digo, la actuación en el Torreón 11 podría pensarse si se puede repetir en algún otro punto de este arco sur del recinto amurallado, que vendría a responder a los objetivos y propuestas del plan, a los objetivos generales, sobre todo en cuanto a la recuperación de la ciudad murada como ciudadela, y a los objetivos específicos de recuperación física de los restos arqueológicos vinculados a la ciudad histórica, y, sobre todo, al rescate de las ocupaciones privadas de los lienzos de muralla y de los torreones, que estarían muy relacionados con la propuesta 1 del plan relativa al uso y a la edificación, en la que, tras suprimir los usos privados de esos torreones y murallas, pues incluirlos en el sistema de espacios públicos del municipio. Y, en definitiva, en eso es lo que consiste la actuación en el Torreón 11. Se trataría de liberar al Torreón 11 y a las murallas aledañas de las edificaciones adosadas para su posterior consolidación y puesta en valor y que, de alguna manera, quizá pudiera ser repetible en algún otro punto. Esta actuación se está dividida en dos fases. Una primera fase de demolición y proyecto de actividad arqueológica preventiva y otra segunda fase de consolidación y restauración y puesta en valor. Ahora mismo estamos trabajando en la fase 1, en la fase de demolición de la edificación y actividad arqueológica. Y está redactado ya el proyecto de demolición y el proyecto de actividad arqueológica preventiva sobre las edificaciones adosadas al Torreón 11, que se corresponden con los números 21 y 23 de la calle Rojas Marcos. Se ha planteado como una actuación unitaria en la que se intervendrá de manera simultánea en las dos edificaciones para demolerlas y liberar el Torreón y la muralla de estas edificaciones. Y las parcelas quedarán libres y empezarán a formar parte del sistema de espacios públicos del municipio. Y los dos lienzos de muralla visto y el Torreón serán objeto primero de estudios, sobre todo de estudios arqueológicos, y de toma de datos para esa segunda fase de puesta en valor. Las dos edificaciones que están adosadas al Torreón 11, por la izquierda, se trata de una edificación que estimamos que sea de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, originariamente con el uso de vivienda, que sufrió una remodelación importante en la segunda mitad del siglo XX, para convertirla en el uso comercial que conocemos de la platería de Villalobos. Y la edificación por la derecha, pues, se trata… Entendemos que también se trataría de una edificación de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, con un uso reconocible de vivienda, con un pequeño local en planta baja, que sería la platería vieja de Villalobos, y que ha sufrido alguna reforma a lo largo del siglo XX, no tan importante como la edificación por la izquierda. La edificación por la izquierda tiene tres plantas de altura y un castillete, además de un pequeño sótano, y la edificación por la derecha, dos plantas de altura y un castillete encubierta. Estimamos que las dos edificaciones tienen más altura que la muralla que está oculta por detrás de ellas. La altura del torreón es reconocible desde la calle, tiene unos 12 metros en la parte de la calle más baja, y estimamos que la muralla sí pueda tener menor altura. Quizá no en la edificación por la derecha, al estar la calle en pendiente, pero, bueno, de cualquier forma eso lo sabremos cuando se demuelan los edificios y se inician los trabajos arqueológicos. El estado actual de la parte visible del torreón es un estado aceptable, en el que sí se aprecia alguna deficiencia y alguna intervención a lo largo del tiempo. Este sería el estado actual de la torre, y este el estado que presentaba la torre en el momento de redacción del plan. El resto de fábricas están ocultas tras los revestimientos de las edificaciones que están adosadas y no se puede ver si hay alguna lesión menor. Pero lo que sí es cierto es que no hay grietas importantes ni desplomes, y si hay dos afecciones repetibles en las dos edificaciones con mayor o menor incidencia, que son, por una parte, como es habitual, los forjados de las edificaciones adosadas están encastrados en la muralla y, por otra parte, se han excavado, se han horadado las fábricas del torreón y de la muralla para crear pequeñas estancias en cada una de las edificaciones. En el levantamiento planimétrico que hemos elaborado para el proyecto de demolición se aprecian esas afecciones. En la edificación por la izquierda hay un sótano excavado en la fábrica del torreón y una escalera horadada en la muralla para la comunicación de la planta baja a la planta primera. Y en la edificación por la derecha hay, igualmente, en el torreón, excavada una pequeña estancia con el uso de cocina, la escalera de comunicación entre la planta baja y la planta primera, además de un pequeño aseo en planta primera. Y en la muralla hay un vaciado para crear una estancia que incluso traspasa el espesor de la muralla. Todas estas afecciones han obligado que en el proyecto de demolición se prevean una serie de medidas de refuerzo, de consolidación y de protección preventiva que se van a mantener de manera provisional hasta que no se realice la consolidación, la puesta en valor definitiva del torreón 11 y de las murallas aledañas. Además, también el proyecto contempla el picado de los revestimientos de la fábrica para el desarrollo del trabajo de los arqueólogos y así como otras obras menores de apoyo al equipo de arqueólogos para la realización de catas o cualquier otro trabajo que necesiten para el desempeño de sus labores. Y hasta aquí la presentación de la fase 1 de la actuación en el torreón 11 y esperemos que más pronto que tarde podamos estar hablando de la segunda fase de puesta en valor y de consolidación de este entorno de la ciudad. A cambio.